Yo encontrara un... ...so Margarita, cuando yo quiera. 500 pesos. Ay, ¿de dónde lo vas a sacar? Yo veré de dónde. ¿Va a la apuesta? Va. Ya verás cómo conquisto a Margarita y la hago mi novia. Ya lo verás. Bueno, pero ¿y después? ¿Después qué? De que la hagas tu novia. ¿Vas a seguir con ella? Claro que no. Lo hago para demostrarte que ella también cae como todas. Después de que te gane la apuesta, la dejo ya. De acuerdo. ¿Cuándo comienzas? Cuando sea. ¿Mañana mismo, te parece? Está bien. Mañana comienzo a enamorarla. Y te doy un plazo de tres días para ganarte la apuesta. A poco, ni que fueras tan gallo. Ya lo verás. Lo voy a hacer como el tenorio. Un día para enamorarla, otro para seducirla, y otro para... ...olvidarla. Vamos, Luisita, te vas a enfermar. No vendemos los muebles por gusto, ni nos mudamos por placer. Hay que ser fuertes frente a los problemas que se nos presentan. Es que no puedo contenerme. Oye, es cuando me ha parecido que de verdad se ha muerto mi papá. Vamos, chiquita, tu papá está en el cielo. Y si por culpa de él ha pasado esto, no debemos demostrar que nos duele. Hay que empezar la vida con esperanza en el corazón y fe en el porvenir. Chelo, qué pena tengo. No te preocupes, Luisita. Algún día lo recuperaremos todo. No, lo que hemos perdido no lo recuperaremos jamás. Es verdad que ya se encontró casa donde cambiarnos. Sí, Soledad ya la alquiló. Pasado mañana nos mudaremos a una colonia donde no hay grandes residencias, pero donde podremos vivir decentemente. Sí, ya sé dónde. Un barrio mediocre para nosotros. Ya, ya, por favor, no exageres, Chelo. Una casa miserable. En un barrio más miserable todavía. Parece que Soledad no se cansa de humillarnos. Quiere arrastrar nuestra dignidad por los suelos hasta que no quede nada de ella. Soledad es la que dispone. Y está buscando lo mejor para nosotros. Al contrario. Y tú, tú te sometes tranquilamente. Pero, ¿y los demás qué? Pues no queda otro remedio, Chelo. Tenemos que aceptar nuestra realidad. No discutas con tu hermana, Jesús. Solo va a ponerte de mal humor. Y tú, Chelo, lo mejor que puedes hacer es aceptar calladita lo que nos depara la vida. ¿Y si me niego a ir con ustedes? Ay, Chelo, por favor. Pues puedes hacer exactamente lo que creas más conveniente. ¿Abandonarías a tus hermanos, Chelo? Por supuesto que sí. ¿Y a dónde irías? ¿A casa de cualquier amiga? ¿Y crees que sería tan fácil? Sí. Tengo muchas que se sentirían orgullosas de recibirme en su casa. Bueno, Chelo, pues, si quieres, haz la prueba. Dile a cualquiera de tus amigas, a Marilu Pertierra, por ejemplo, que te vas a ir a vivir a su casa. Y vas a ver los pretextos que te va a poner. ¿Por qué me dices eso? La mayoría de la gente ofrece su casa muy amablemente. Pero ha llegado el momento en que te decides aceptar ese ofrecimiento, o te dicen de plano que no, o te ponen cualquier pretexto. Eso tendríamos que verlo. Pues trata y lo vas a comprobar. No lo hagas, Chelo. Tu casa, por mala que sea, es tu casa. No lo sabe ella aún. Por un rinconcito, por humilde que sea, pero que sea tuyo, donde puedas hacer lo que quieras y a la hora que quieras, es lo mejor. ¿Andrés? ¿Qué ha dicho? ¿Está tan tranquilo como ustedes con la mudanza? Andrés no sabe nada todavía. Sí, sí lo sabe. Lo que pasa es que prefiere cambiarse lejos. Para ocultarle a la gente que estamos en la ruina. Lo que convendría decir es que nos fuimos a uno de nuestros ranchos en Sonora. Pero qué tontería, como si la verdad no resplandeciera siempre por encima de todas las cosas. La verdad. ¿Quién vive con la verdad absoluta? Bien se conoce que todo el mundo es limitado. Sí. Tal vez por eso comprendo mejor determinadas cosas. Trata a la gente siempre con la verdad. Y se alejarán de ti como de un loco. No. No, mi querido hermano poeta. A la gente le gusta que le digan mentiras. Mentiras agradables, pero mentiras. Bueno, Lisita. Vamos para que cenes. Acompáñame al comedor, Soledad. Tengo mucho miedo. No es posible, chiquita. Esta... Esta casa vacía me parece muy tenebrosa. Pobrecita. Bueno, vamos. Te acompañaré. Vamos. Gila, muy bien esa mujer. Ten cuidado. No sea que en estos momentos de confunción se aproveche más de la cuenta. ¿Qué quieres decir exactamente, Consuelo? Que se vendieron los muebles y los objetos de arte. Pero todavía hay vajillas, cristalería, plata, en fin, muchas cosas que pueden ir a parar a su maleta. Pero no es posible que sigas creyendo que Soledad es una ladrona. Lo creeré siempre, siempre. Esa mujer no es más que una vulgar ladrona. ¿Verdad que el hermano de Ramiro es muy guapo, Margarita? Sí, mucho. Ay, qué bueno que se enamorara de ti. Ay, por favor, no seas loca y deja de decir tonterías, ¿ah? Ay, ¿por qué? Tú eres muy linda. Pero por qué. Pobre. Andrés pertenece a otro mundo muy distinto al nuestro. Mira, déjate de cosas. Que Ramiro es de su misma clase. Y es mi novio. Si te soy sincera, no me gustan nada tus relaciones con ese muchacho. ¿Por qué no? Porque me parece que él solo se está divirtiendo contigo. Pues no, no creo. Mira, Perlita. Las muchachas pobres no podemos aspirar más que a muchachos pobres. No, señor. Mira, si yo hago lo que dice mi mamá. Segurito que lo conquisto. ¿Y qué es lo que dice mi mamá? Que tengo que ponerme difícil con él. O sea, no debe permitirle en ningún momento que se propase. ¿Te gusta mucho Ramiro, hermana? Sí, mucho. Ay, y qué divino sería que tú le gustaras a Andrés. Y que Andrés te gustara a ti. Así nos divertiríamos juntos. Mira, no quiero quitarte tus ilusiones. Pero a mí me da la impresión que esos muchachos... ...sólo se fijarían en muchachas pobres para pasar el rato y abandonarlas. Esos dos muchachos son ricos. Tú y yo somos pobres. Pero eso sí, no estoy dispuesta a convertirme en su juguete... ...ni a permitir tampoco que tú lo seas. Soledad. Momentos angustiantes. Las cosas se complicaron. El parque... Aquí tiene sus limonadas. ¿Quieren café? Bueno, sí. Uno para cada uno. Ahí está mi hermana. Sí, acuérdate de la apuesta. Pues claro, hombre. En cuanto termine de atender esos clientes... ...tú te vas con Perlita y yo me quedo a platicar con ella, ¿de acuerdo? Pues aprovecha porque ya se va. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Tú también trabajas aquí? No, pero como no tengo nada que hacer... ...vengo y ayudo a mi hermana. ¿Y sigues triste? Se me nota. ¡Ah, Perlita! ¿Por qué no te sientas? Pues tratar de que no se me nota y resignarme. A una muchacha tan linda como tú... ...le han de sobrar las oportunidades en la vida. Pues por lo pronto no tengo ninguna. ¿Será que no quieres verlas? ¿A qué se refiere? Bueno, realmente quise decir que seguramente has ido a ver a puros ciegos... ...que no han sabido ver tu belleza. Por eso no te han dado trabajo. Ay, por favor. No se burle de mí. No, pero... ...no me burlo. Sabes, Margarita... ...hay algo en ti que me ha impresionado profundamente. Estoy como... ...deslumbrado. Me va a hacer que me apene más todavía y me ponga roja. Debes verte muy linda con las mejillas encendidas. Dime, ¿no tienes novio? No. No lo has tenido nunca. ¿Jamás? Bueno, tanto mejor. Será muy dichoso el hombre que llegue a interesar tu corazón. Porque tienes unos ojos de ser muy apasionada. Margarita... ...te invito a pasear conmigo. Gracias, pero... ...no creo que mi mamá lo permita. Y si acepta, pues... ...tiene que ser llevándola a ella. Bueno, me gustaría ir solo contigo. Pues lo siento, pero no puede ser. Bueno, podríamos ir con Ramiro y Perlita. Eso es. Podremos formar dos parejas. Dos parejas románticas. Creo que usted se equivoca. Caray, Margarita, yo no soy un lobo... ...que se devoro a las muchachas bonitas como tú. ¿En qué mal concepto me tienes? Pues, discúlpeme, pero es que no está bien. Bueno, hay tantas cosas que no están bien y sin embargo se hacen. Pero yo no acostumbro a hacerlas. La vida hay que gozarle a la juventud. Muy rápidamente nos ponemos viejos. Nos morimos. Y todo termina. Bueno, Andrés, vámonos. Ya van a empezar las clases. No dejes ir a las ocho y media. A las ocho y media estaré como siempre en tu casa. Mi manguito dulce, mi chavarrita. ¿Tú no te ríes, Margarita? No. ¿Cómo voy a reírme? ¿Cree que no veo la burla de su hermano para con Perlita? Es que Ramiro no se burla. Esa es su manera de ser. Bueno, quizá él no. Pero usted... Usted en el fondo nos desprecia a Perlita y a mí. Te aseguro que no, Margarita. ¿Quieres que vaya esta noche con Ramiro a verte? No. No se moleste. No, no es moleste. Al contrario. Iría con mucho gusto. Pues no. No vaya porque no pienso salir a platicar con usted. Nos vamos, Andrés. Mira la hora que es. Sí, vamos. Hasta pronto, Margarita. Adiós. Adiós, Perlita. Hasta la noche. Margarita, pero estás llorando. Déjame. ¿Pero qué tienes? ¿Qué te pasa? Te digo que me dejes. Soledad. Ay, como que nada y estás llorando. No me hagas caso, es que estoy triste. ¿Te pasó algo con el hermano de Ramiro? Fernita, mejor dejar Ramiro. ¿Dejarlo? ¿Pero por qué? Porque si sigues con él, te vas a encariñar cada día más. Y lo único que lograrás será hacerte daño. Lo de Ramiro es un imposible. Imposible no, Margarita. ¿Por qué lo crees? Ellos valen mucho más que nosotras. Mamá dice que todos somos iguales. No, Perlita. Aún en esta época existen las diferencias de clases. Y es muy alta la barrera que hay entre ellas. El cuento de las cenicientas se da una vez en un millón. A lo mejor nosotros corremos esa suerte. No te hagas ilusiones. Ay, bueno, y si no, pues no ha pasado nada y ya. ¿Quieres decir que no te importaría que Ramiro te dejara? No me va a dejar. ¿Qué? Lo que quieres que tú te la entregues. Ah, sí, pues se va a quedar con las ganas. Porque yo si no hay matrimonio, nada. Cuando vea que no consigue nada, lo que va a hacer es abandonarte. Pues que me abandone. Pero es que entonces no estás enamorada de él. Ay, yo sí. Pero si me deja, pues tampoco me voy a morir por eso. ¿Y qué harías si te dejara? Me busco otro y ya. Voy a atender a aquellos, ¿eh? ¿Quieren café? Sí. ¿Eh? ¿Me dijiste algo? Claro. Traté de escuchar, pero Perlita hablaba y hablaba y no me dejaba poner atención a lo que platicaban ustedes. ¿Qué te parece, Margarita? ¿Es o se hace la difícil? Más bien creo que lo es. Y no tanto lo difícil como lo tímido. ¿Qué le dijiste? Pues que era muy linda, que me había quedado muy bien, que me había impresionado desde el primer momento en que la vi. No, le invité a salir. Son los de ella y yo. ¿Me aceptó? Me dijo de plano que no. Que tenía que acompañarnos su mamá, imagínate. Pero podrías ir conmigo y con Perlita. También se lo dije. Me contestó que no. No. Andrés, creo que vas a perder la apuesta conmigo. No, no, no. Todavía es muy pronto, ¿no? Esa está criada en otro ambiente. No cederá. Te aseguro que sí. La apuesta está hecha. Así que anda a ver dónde consigues los 500 pesos. Porque Margarita va a ser mía. Y que después, pues, tenga que dejarla. Bueno, ya lo mío está todo recogido. Lo mío también. Está todo en cajas. ¿Ahora tenemos que recoger lo de Jesús? Sí. Eso lo haremos tú y yo mañana, ¿sí? Sí, Soledad, te ayudaré. Mis hermanos están en sus estudios y lo que es Chelo no quiere hacer nada. Ni siquiera sale de su recámara. Bueno, a lo mejor recógelos, ¿sí? No sé, pero me parece que no lo hará. Ese es capaz. ¿No sabe que mañana tenemos que mudarnos de aquí? Sí, lo sabe, sí. Pero estará esperando que tú, Eulalia o yo le recojamos las cosas. Ah, yo no sé cómo va a ser esa muchachita para acostumbrarse a hacerse a ella misma las cosas. Vamos a ver qué hace. Me parece buena idea. Vamos. ¿Qué haces aquí? Creí que ya estabas dormida. No tengo sueño. Además, como mamá no ha llegado. ¿Se fue ya, Ramiro? Sí. Ay, hoy estuvo más cariñoso que nunca. Tú estás equivocada, Margarita. Ramiro me quiere. Y no le importa que yo sea pobre. Y el hermano debe ser igual. ¡Anda tonta, anímate! Ramiro me dijo que tú le gustas a su hermano. Pero, ¿qué te pasa, boba? ¿Por qué te pones así? Es que tengo miedo, Perlita. ¿Miedo de qué? Miedo. ¿De haberme enamorado de Andrés? No. Chelo. Hay que recoger todas las cosas de tu recámara y... Recojanlas ustedes si quieran. Tenemos que hacerlo tú y yo. Soledad está cansada. Está trabajando mucho desde ayer. Que las recoja entonces a Eulalia. Eulalia está haciendo lo que puede. Además anda muy desanimada porque recibió una carta de Sinaloa... ...donde le dicen que su único hermano tuvo un accidente. Ese no es problema mío. Tienes que empacar tus cosas. Nos vamos. No haré nada. No tengo alma de sirvienta como tú. Estás loca, Chelo. ¿Qué te has creído? Mira, Luisita, no estoy dispuesta a echarme a perder mis manos por hacer labores domésticas. ¿Y entonces quién va a hacer las cosas? Eso lo sabrás tú. Que eres nuestra tutora. Vamos, Chelo, déjate de pesadeces. Vamos a recoger tus cosas. Mira, yo te ayudaré. Ay, que poco me conoces, Luisita. Ya dije que no haré nada y no lo haré. Pues te vestirás con ropa sucia. Y dormirás en una cama sin tender. Porque de ahora en adelante no habrá quien haga nada. Eulalia probablemente tenga que irse un tiempo a Sinaloa. Y yo... Tú lo tendrás que hacer. Estás loca, Chelo. No le hagas caso, Soledad. Lo dice por mortificarte, pero... Pues si no recoges tus cosas y las empacas, lo harán los de la agencia de mudanzas. En la forma que ellos quieran. Y no como a ti te gustaría. Bueno, pero ese también es problema tuyo. Vamos, Luisita. Y deja a Chelo que haga lo que mejor le plazca. ¿Enamorada tú? Sí, sí. Sería terrible. Pero no puedes haberte enamorado. Apenas acabas de conocerlo. Podría... Podría hacer un amor a primera vista. Es tan guapo. Tan simpático. Tan educado y caballero. ¿Y entonces? No. No es que tenga la seguridad. Pero podría ser, Perlita. Bueno, última, dame. Si te enamoras, pues te enamoraste y ya. Hacemos dos parejas y salimos juntos. No. No. Pero, ¿por qué no, tonta? Porque tú y yo no somos nada para ellos. Porque nosotras no valemos nada. ¡Nada! Y ellos... Ellos valen demasiado. Hay que bajarle el orgullo de alguna manera. Cuando ella vea que pasa el tiempo y nadie, nadie le va a dar una mano, ya se ocupará de empacar sus cosas. Vas a pasar muy malos ratos con Chelo. Y lo siento también por Jesús. Él tendrá que sufrir su mal carácter. Lo peor es que ella, con su forma de ser y de pensar, fíjate que echa a perder a Andrés. Pobre Soledad. Los dos te odian. Se quedan a tu lado porque no tienen más remedio. Si mi papá nos hubiera dejado a cada uno una herencia individual, te aseguro que Andrés y Chelo ya haría tiempo que se hubieran ido lejos. Ya lo sé, Luisita. He pasado muchos años cuidándolos y desesperándome por ellos. Para que no tengan otra cosa más que odio y desprecios. Pero yo no, Soledad. No, mi vida. Yo te quiero mucho. Y ahora que veo todo lo que estamos pasando, y a ti, que quieres ayudarnos para salir adelante, te quiero más todavía. Luisita, mi chiquita, tú no tienes el alma envenenada por las ambiciones y el orgullo. Tú eres como Ramiro. Como tu hermano Jesús. Un alma buena y noble. Ya ellos se convencerán de que... de que tú no eres mala. Están heridos. Porque mi papá te eligió a ti para que administraras el poco dinero que nos dejó. Tu padre... Ya sabía en las penas que me esperaban. Mejor dicho, las que me esperan. Porque ahora es cuando voy a tener verdaderamente que luchar con ellos. Soledad. Soledad. ¿Qué pasa, Eulalia? ¿Alguna noticia nueva de tu hermana? Acabo de recibir este telegrama. Me dicen que Benito está cada vez peor. ¿Qué quiere que yo vaya? El pobre piensa que se va a morir y quiere tenerme a su lado. Pues entonces, no esperes más. Recoge tus cosas y te vas en el primer camión que salga para tu pueblo. Pero y ustedes, en este momento, ¿qué más me necesitan? Bueno, pero esto, hermano, tu sangre, no le puedes fallar. Sí, claro. Soy su único pariente. Bueno, ve a verlo. Y más adelante, cuando todo se haya arreglado, regresarás. Tú sabes ya dónde es la casa en la que vamos a mudarnos. Ay, sí. Tienes razón. Eso es lo que voy a hacer. Me llevaré lo indispensable. Y lo demás lo dejo ya empacado para que ustedes se lo lleven a la otra casa. Así es. Anda, anda a hacerlo. Y en cuanto venga Ramiro, él te llevará a la terminal. Soledad, gracias. Gracias. Pobre Eulalia. Nos quiere mucho, ¿verdad? Ojalá su hermano se mejore. Bueno, vamos a ayudar a Jesús. Sí, vamos. ¿Entonces van a dejar su casa? Sí. Esa casa está llena de recuerdos. Todos los rincones nos hacen pensar en papá. Nos cambiaremos. ¿Pero dónde? Por el momento nos vamos para el rancho que tenemos en Sonora. ¿Tan lejos? Sí, por dos o tres semanas nada más. Bueno, pero ustedes no tienen otras propiedades aquí en México. Sí, señora, pero están alquiladas. Y mientras no las desocupe, no tenemos más remedio que irnos a la hacienda. ¿Y qué va a pasar con los estudios de todos? Tenemos esos días. Pero después nos recuperaremos. Va a ser poco el tiempo que vamos a estar en el rancho. Y es muy bonito por allá. Así es precioso. El rancho es interminable. Tiene dos casas con alberca, cancha de tenis, caballos. Es una delicia. Yo nunca supe de la existencia de ese rancho. Bueno, papá tenía muchas propiedades de las que nadie sabía nada. Además, hace tantos años que no vamos por allá. Pero tendrán gente cuidándolo, ¿no? Por supuesto que sí, señora. ¿Y cuándo se van? Tal vez mañana. ¿Tan pronto? Entonces vamos a estar mucho tiempo sin vernos. ¿Pero quién dijo? Vendré los fines de semana y me quedaré en un hotel. Además, aprovecharé para ir a la universidad los lunes y checar algunas materias. Así no me retrasaré tanto. Entonces, ¿nos veremos los fines de semana? Claro que sí. Además, si quieres, no tienes por qué hospedarte en un hotel. Puedes ocupar la habitación de huéspedes aquí en esta casa. No, señora, muchas gracias. Le agradezco sus buenas intenciones, pero es que no podría aceptarlo. No estaría bien. Tengo muy buenas intenciones con Marilu. Ya sabe, la gente comenzaría a hablar. Mejor no. Tienes razón, Andrés. Me gusta que pienses así. Eso habla claramente de tu calidad humana. Por eso lo digo igual que mi marido. El mejor partido para casarse con nuestra hija... ...eres tú. Soledad. Jesús, estás trabajando mucho. Nosotros veníamos a ayudarte a empacar tus cosas. Ya ven que para lo sirvo todavía. Está casi todo guardado. En cambio, a tu hermana Chelo... ¿Qué pasó con Chelo? Es una majadera, ya lo sabes. Yo le digo a Soledad que no le haga caso. Si Chelo no recoge sus cosas, ya veremos después lo que hacemos. Así que no quiere empacar. No se convence de que nuestra vida ha cambiado. Es muy terca. Le va a costar mucho trabajo encontrar un buen marido... ...que le dure con ese carácter que tiene. A los hombres no les gustan las mujeres flojas. ¿Pues Chelo tendrá que casarse con un ricachón? No. Le va a ser muy difícil ahora. Está todo listo, Soledad. Sí, Jesús. No queda más que el cuarto de Chelo y la cocina. Que yo la terminaré de recoger en un santiamen... ...después del desayuno. Pues que te ayude, Eulalia. Ella tiene que irse esta noche para su pueblo. Ah, ¿por fin nos deja? Ya verás que en la nueva casa vas a descaerte mucho. De seguro que mis hermanos no estarán a gusto en esa casa. No se puede dar gusto a todos. Realmente, ¿qué más cuenta eres tú? Gracias, Luisita. Bueno, quédense ustedes aquí platicando... ...que yo voy a recoger algunas cosas de la cocina. ¿Eh? Ah, menos mal que llegas. A terminar de recoger mis cosas. Yo ya lo hice por ti. Gracias, Soledad. ¿Qué? Eres un verdadero hombre. Pero no vayas a pensar que no te voy a pedir nada en cambio. Pide lo que quieras. Bueno, que lleves a Eulalia a la terminal de los autobuses. ¿Mañana? No, ahora, ahora mismo. ¿Y eso? Tiene que irse porque su hermano está muy grave en su pueblo. Tiene que ir a verlo. Está bien. Avísale entonces. Bueno, espérale en el coche. Claro que sí. Voy a avisarle, ¿eh? Corre, corre. Eulalia. Eulalia. ¿Ya estás lista? Sí, sí, Soledad. Ramiro está esperándote en la puerta. Sí. Vamos, mujer. Pues a ver que lo de tu hermana no va a ser nada. Ojalá que pueda regresar pronto. En estos momentos es cuando ustedes más me necesitan. Sobre todo tú. Que tendrás toda la carga encima. Bueno, ya veré cómo me las arreglo. Por lo pronto, fíjate, Luisita está dispuesta a ayudarla. Ay, qué buena. Pero, pero Chelo no, ¿verdad? Ay, Chelo, ella te odia. Chelo tendrá que hacerse al menos sus cosas. Anda, ve por lo tuyo y no te tardes. Sí, enseguida. El odio de Chelo se extiende hasta mi hijo. Es un castigo de Dios. Sí, sí. Dios me ha castigado por haber querido darle a mi hijo una posición que no le pertenece. Yo tengo la culpa de que Andrés sea tan soberbio y engreído. Yo tengo la culpa de todo. Soledad. Ya estamos listas, Jesús. ¿Cerraste todas las puertas y las ventanas? No, espero que, que salgan tus hermanas. ¿Para qué? Bueno, tal vez quieran ver por última vez la casa. Así tienen claridad. Y no queda nada por recoger, Soledad. Nada, Jesús. Voy a dar el último vistazo. Hay que tener valor, resignación. Vamos a despedirnos de estas paredes. De estos patios donde jugamos. Donde se amaron nuestros padres. Donde crecimos unidos como buenos hermanos. Entre estas paredes, escuché tantas veces los cuentos que me contaba Soledad. En estos pasillos, corríamos. Jugábamos cuando todavía podía ser. Me parece tanto estar escuchando a Soledad. Vámonos. No es de esa mujer de quien quiero despedirme. Puesto que nos sigue con una mala sombra. No conocí a mi mamá. Pero me acuerdo de papá. Se sentaba en el comedor. La cabecera de la mesa. Sonriente. Me sentaba en sus piernas. Él tenía que darme la comida porque... porque me quedaba muchas veces dormida en sus brazos. Ya, mi amor, ya. Es demasiado para ustedes. Salgan y espérenme en el coche. No, yo me quedo contigo. No, no, Luisita. Déjame solo un momento. Sí. Lo necesito. Está bien, Jesús. Padre mío. ¿Cómo puedo resignarme a salir de esta casa? Jesús. 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 Estoy llorando. Soy muy desgraciado, Soledad. Jesús. Jesús. No eres un cobarde. ¿Verdad? Ánimo, mi amor. ¿Ya se lo veo? Sí. Lleva a tu hermano que yo voy a cerrar la casa. ¿Mejor? ¿Mejor? Sí, mi vida. Vamos, vamos. Vamos. Adiós, don Anselmo. Adiós, don Anselmo. Me voy con sus hijos. Y con el mío. A luchar por todos. Hasta la muerte. Adiós, señor. Si yo encontrara un alma como la uniría. Cuántas cosas secretas le contaría. Palma mía, sola, siempre.